Los Caballeros del Soviético Cierra los ojos e intenta recordar Los días en que cruzamos el cielo Éramos amigos que con una mirada Nuestra tristeza ahora vamos a arrebatar Cuando tu vida no esté por acabar Cuando el silencio sonreír Cierra los ojos e intenta recordar Cierra los ojos e intenta recordar Cierra los ojos e intenta recordar Un equipo que se llama Hakuren Studios Conformado por solo dos personas Creo que el chico se llama David Ustedes saben que el proceso de animación Es algo completamente extenuante Difícil y requiere mucha inversión Y mucho presupuesto Una serie de animación Los precios de inversión son de 4 millones de dólares Entonces ahí les quería dejar un poco de esos datos Como para que ustedes supieran Y que Hakuren Studios ha hecho las cosas realmente bien Hace el boceto con calma Hazlo con detenimiento También si quieres puedes utilizar figuras geométricas Todo esto para cerrar como las partes Para guiarme donde va el brazo Donde va la mano Donde va la pierna Esto también es muy bueno Porque te ayude a ubicar esas partes Y esas zonas para cuando estés bocetando Al delineado este dibujo Utilice rapidógrafo 1.0 De la marca Kureta Que tú puedes utilizar cualquiera Tómate tu tiempo también Para cuando vayas a delinear Delineado es muy importante Para que hagas el dibujo muy bien Y te quede muy bien detallado Este proyecto de Hakuren Realmente resultó como que Voy a hacer un anime de Sensei Y a continuación de la apertura de la saga del 100 Y pues todos se burlaron Y ya hace 5 años que inició este proyecto Y por fin vamos a haber lanzado El primer capítulo de esta saga Al final del video les voy a decir Para cuando es la fecha de estreno Y pues lo que estos chicos han hecho Ha sido pues para la verdad En el mundo de la animación Es completamente increíble Porque es una animación mucho mejor Si quiera De la que ha hecho el estudio O la que han hecho como Netflix Como muchas otras sagas Que se han llevado a cabo Pero realmente a los fans no les ha gustado Algunos suscriptores me han dicho Que por qué no utilizo otros marcadores Pues un poco más económicos En este video o dibujo Quise utilizar unos marcadores De la marca Sharpie Para que veas que el material No hace tanto la diferencia Sino como lo debes aplicar Te recomiendo que hagas degradados Primero digamos en esta parte Utilice un rojo Encima utilice un vino Y pues sabes que cuando pasas El marcador por una misma zona El oscurece esa parte Entonces ten en cuenta Que muchas veces es necesario Pasar otra vez el marcador Por esa misma parte Para que dé un tono un poco más rojo Y para que así Degrades un poco más Las partes o las tonalidades Que quieres degradar La zona de la armadura Es muy indispensable Que utilices el marcador negro Y en esta parte También quise hacerle unas grietas Porque acuérdate que Él estaba peleando contra Apolo Y la portada de la película La armadura se veía un poco desgastada Entonces quise darle esos toques Es muy necesario Que des esas partes brillantes Como las zonas Donde está más contrastado el metal Porque recuerda que En esta vez Vamos a hacer La armadura metálica Y te voy a enseñar Cómo hacer Como una especie De efecto metálico Para que lo logres En cada una de tus armaduras O de las zonas Que quieras hacer ¡Suscríbete al canal! No olvides que si te gusta Mi contenido Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Y deja tu grandísimo Me gusta Para que la rompas Te voy a dar un tip O un super consejazo Cualquier marcador de alcohol Cuando tú lo pones Encima del otro La parte que está abajo Puede hacer resaltar El color un poco más Acá puedes ver Cómo aplico este amarillo Pero le he aplicado El naranja encima Y mira cómo Suelta un poco de naranja Y a medida que vas aplicando El va difuminando También es bueno Que tengas Un set de lápices metálicos Este es muy barato Vale aproximadamente 15 mil pesos colombianos O 3 dólares Y es necesario Primero que apliquen El negro Para las zonas más oscuras Y que poco a poco Vayan degradando Disminuyendo la presión De su lápiz Hacia la parte Donde quiere Que quede más en blanco Y después Aplican el otro color encima Puede ser el azul O puede ser el gris Y mezclan los colores Y así de sencillo Podemos tener Nuestro efecto metálico En cualquier armadura O en cualquier zona De dibujo Que quieras hacer Así también puedes lograr Los degradados En la piel Combinando los colores Y es muy fácil Y muy sencillo De hacerlo Solo practica ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que mis dibujos Nunca los dejo sin fondo? Para esto utilicé Pizas pasteles O pites pasteles Primero apliqué El tono Que es como La especie de Laura Que nuestro amigo Sella de Pegaso Está teniendo Como su cosmos Recuerda que los poderes En este momento Están saliendo Como hacia afuera Entonces Es bueno que hagas Como rayas Y que te tratan De quedar lo más Estable posible ¡Gracias! 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 Y dipuminas con el color Que tienes aplicado Por debajo Lo puedes hacer Con tu dedo Sin ningún inconveniente Ya estamos terminando Nuestro grandioso Sella de Pegaso Así que espero Que te guste Que te haya agradado El video Y que te sirva mucho Este tutorial Espero que te haya gustado Tanto como a mí Hacer este dibujo No es ver Que la única parte Donde tiene marcador Es la parte roja Y la parte Como amarillita Del cinturón De resto Todo hecho Con lápiz de color Y es para que veas Que con lápiz de colores También puedes hacer Unos acabados increíbles En tus dibujos Y no siendo más Te dejo con el final De este dibujo Espero que te guste No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y como te digo No siendo más Nos vemos En un próximo video Bye Atena ¿Deberemos volver con nosotros? He recorrido tantos lugares Durante estos 5 años Para encontrarte Nunca dejaré de buscarte Ahora más que nunca Tengo una esperanza Bienvenido Seiya Has crecido mucho Te voy a encontrar Seiya Quiero felicitarlos Por haber llegado hasta aquí Eneas Atrion Ustedes han demostrado Ser los más hábiles guerreros Entre 8 contendientes Que las estrellas guíen su destino Juro que no habrá martirio Que me sobrepase No habrá martirio No habrá martirio No habrá martirio Tiene algo que no habrá martirio